bueno ya como que nos viciamos en este juego está muy muy padre otra de las cosas que encontré bastante bien es que al lado derecho de los capítulos nos menciona qué significa cada símbolo qué es lo que nos da cada símbolo algo que está muy bien algo que no había visto en otros juegos ya ya espérate tranquilo tranquilo eso sí algo que también creo que a muchos les va a disgustar pues es eso de el tema de la energía pero en fin tal vez estos juegos están ideados para jugarlo sólo unos cinco minutos y después ya adiós pero para aquellos que no quieren hacer eso en fin vamos a continuar también me he percatado que es muy difícil es muy difícil que te dropeen ítems si no es el boss monster final es muy difícil que estos pequeños monstritos o creepers te dropeen ítems algo que sí está bien jodido porque para subir cada ítem ocupamos tres del mismo entonces por ende ítems como de la calidad o talla heroica pues van a ser un calvario conseguirlos me imagino que por el momento por el momento va a ser difícil conseguirlo ya cuando estemos más más elevados por así decirlo va a ser creo que un poco mejor bueno ya veremos más adelante cuéntenme si es que les está gustando este juego ok terminamos el nivel que es el nivel número dos bien aquí tenemos un invocador esto está muy padre porque como que salta un poco el estar pasando las etapas de cada nivel entonces te salta esta etapa y te da pues un nivel gratis se puede decir que es un nivel gratis así que aumenta el daño crítico aumentan los críticos un 10% vamos a incrementar los críticos un 10% y nos vamos de aquí y así nada más completamos el lugar estos bonus también son bastante buenos dropean bastantito oro aunque me gustaría que aparte de oro también dropearan ítems pero no se puede conseguir todo lamentablemente así es y bueno cuando llegamos a los bonus ayer pues yo también me confundía decía pues que significarán esos corazones pues sean nuestra vida son aquí cambia totalmente nuestra barra de puntos de salud por tres corazones al típico al típico pues o clásico legend of celda que son corazones en lugar de una barra de vida me pregunto serán igual cuando avances pues a niveles futuros que incrementen estos corazones o seguirás quedándote con los tres corazones no lo sé no lo sé Rick pero en fin lo terminamos nos vamos conseguimos 5900 de oro bastante bien y 10 piezas de armadura dropean muchas muchas armaduras o ver que era esto mercader ok vamos con el mercader bueno si quieren un consejo muy bueno es que el mercader de repente en el lado derecho tiene unos ítems pero ahí va el asunto puedes escoger uno de los ítems tanto los potenciadores de habilidad como los ítems para la caja o para el equipo pero solo una vez solo una vez puedes hacerte con ellos entonces que vamos a hacer aquí pues vamos a conseguir el ítem de fuerza que es el que más nos pues beneficia y de este lado nos dan 20 piedras mágicas de armadura por 3600 de oro la verdad no vale la pena así que no voy a comprar nada de este lado solo me quedaré con el ítem pero de repente pueden poner ofertas que te dan 100 piezas de armadura por 4000 de oro lo cual viene muy muy bien así que ya depende de cada quien bien este tenía un signo de interrogación por lo que es random al azar bueno tenemos batalla con jefes muerce un tal otro ah pues ya eran todos como que ando medio medio encueradón ando medio desprotegido porque no me siento con mucho poder bueno 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 a lo mejor es porque nos falta ataque o nos falta una habilidad pero ya 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 la la solventaremos en unos minutos oh eso es perro eso es perro porque si es muy jodido jugar de esta forma venga venga algo que también me gustó pues es el nivel de dificultad con el que se va a ir desenvolviendo el juego ya me tocó probar el evento de la mazmorra que por cierto muerte instantánea si la pueden conseguir desde el principio es bastante buena es una habilidad bien bien buena puede deletearse de un básico mientras tanto perdón puede deletearse de un básico a cualquier creeper tienes bueno tienes una probabilidad del 5% pero bueno eso siempre ayuda más si estás en un evento de mazmorra donde los monstruos son o están mamadísimos eso nos ayuda mucho completado ah pues mira que son varios varios stage así que no se me muevan voy a pausar un poco el video vamos con la magia de la edición y volvemos en unos segundos una deuda con la sociedad más tarde y bueno banda después de esa magia de la edición llegamos con el boss monster final o bueno con la etapa final vamos allá no nos enredemos tenemos tenemos prisa por así decirlo así que vamos a deletear a estos malditos estos parecen unos bueno mejor no digo porque va a sonar feo pero bueno para tu casa vámonos 5 son 5 oleadas para llegar pues con el boss monster del nivel del capítulo mejor dicho con el tacañeso espero que con capítulos más adelante estos boss monster den muchísimas más cosas de las que dan porque si son bien bien tacaños la mera verdad pero bueno creo que el juego es nuevo no lo sé Rick tal vez más adelante incrementen el número de recompensas uno nunca sabe ok ok creo que la estaba regando estaba tapando el micrófono disculpen si se comenzó a escuchar mal y bueno hace tiempo también me preguntó una compañera del canal que por qué había cambiado la calidad del audio fue porque mi capturadora pues ya se murió dio todo lo que tenía que dar ya no ya no encendió pero en fin ahora uso el micrófono de maria pancha y creo que si se nota pues vamos para tu casa pesado creo que si se nota pues el cambio este creo que es un bug es un fallo porque cuando terminas el capítulo terminas al boss monster te siguen dando estas habilidades lo cual pues puedes escoger la que tú quieras y no pasa nada pero pues ya lo terminaste así que no entiendo el por qué pero en fin hasta aquí quedaría el video del día de hoy cuéntenme si ya le están dando la oportunidad a Angel Saga ya saben que yo soy Lego y nos vemos hasta el próximo video uy nivel nuevo venga chau chau Gracias por ver el video.